No llores, estamos buscando Si, gracias Dime por favor Estoy bien por ahora ¡Ay no! Hola ¡Qué pago! ¡Vamos por favor! Barra ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah, es un balón! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! Oh! Hey! Oh! 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 Malvaste de oración! Oh! 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 Oh, Oh, Oh! Oh, Los equipos civiles fueron trasladados a refugios seguros, la ciudad está de fiesta. Encienda los cohetes principales, los lanzaremos de inmediato. ¡Eso es malo! ¿Por qué me hicimos en la zona? ¿Por qué me hicimos en la zona? ¿De acuerdo? ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Vamos! ¡Cancenas Rick! Tenemos que ayudar a la refugia! ¡Qué pasa contigo Rick! Llegado por el vigilante enemigo y parado por la violencia y muestras que ha presenciado, El joven gris cayó en un profundo estado de la zona. La zona de la zona marcial ha despegado para la zona de la zona de la zona. Con un gris indefenso acompañado por la zona de la zona. Quedan atrás rodeados por los invasores. ¡Robote! ¡Adiós! ¡Ah, ya te guío, ahora sí ya! ¡Adiós! ¡Ataque te sigue moviendo todavía! ¡No! 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 ¡Joder! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete!